De verdad, mordí algo que picaba Señor, ¿tiene agua? Agua De verdad Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Yo me encuentro aquí en Reforma Pero me encuentro en Reforma porque vinimos a grabar Vinimos a conocer, vinimos a probar Por primera vez el famosísimo Chile de Nogada Del que muchos de ustedes nos han hablado Pero sucedió algo inesperado De repente se escuchó la alarma sísmica Y dice yo, no estábamos preparadas psicológicamente Como que no entendíamos que eso iba a suceder A las 10 de la mañana del día de hoy Nos asustamos muchísimo Y bueno, de eso salió un video que acabo de subir Y se lo voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información Pero bueno, por el momento Ahora sí, vamos a grabar el video que vinimos a grabar acá en la Reforma Probando los famosos chiles de Nogada Que me dijeron que la temporada termina en septiembre Estamos en septiembre y definitivamente hay que probarlos ya Oigan, creo que les dije algo mal No se llama chile de Nogada Es chile en Nogada En la Nogada o en el Nogada No sé, pero no es de Nogada ¿Dónde puedo encontrar esa comida que se llama chile en Nogada? Chile es en Nogada Ajá Llegas aquí a la esquina A mano izquierda está la casa de Toño Bueno, esa es una La casa de Toño o la casa de los abuelos Cualquiera de los dos Es una comida típica mexicana Ok Se supone Más bien no se supone Es la bandera mexicana Ok Con los tres colores vas a encontrar El verde, el blanco y el rojo Oh, wow Súper Vamos a ir a probarlos Por acá me acompaña Gise Hello ¿Cómo estás? Mi compañera de batalla Ella estaba súper asustada hace poco por el tema del simulacro Yo también Sabíamos que iba a suceder Pero no, que era a las 10 de la mañana Y tan pronto Y cuando escuchamos eso, Gise La verdad sí me asusté un poco Un poquitito Ustedes ya saben que Un poco mucho Veanlo en el video Sí, yo soy como que muy expresiva Pero bueno La cuestión fue que Íbamos a grabar este video Que van a ver a continuación Este que están viendo Ajá Sí, no vieron el anterior Que fue Nuestra experiencia en el simulacro Nuestra experiencia en el simulacro Pues entonces Tienen que irlo a ver Y ya luego viene acá Pero yo estoy como una segunda parte Exacto Bueno mi gente Aquí estoy caminando por los rinconcitos estos con Gise Buscando pues este Preciado plato No sé qué me pasó ¿Qué venden? Pero vinimos a buscar chile ¡Ay! ¡Viene chile en el hogar! ¡Wow! 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 Miren lo que dice aquí Promoción Dos personas Dos chiles en el hogar ¡Oh my gosh! O sea que ya los puedo ¿Qué lugar es este? Déjame ver Porque nosotros íbamos dos cuadras hacia abajo Que fue lo que nos recomendaron Pero Se llama Sabor de hogar Tacos y comida casera Hace poco El muchacho explicó aquí en el blog Que los chiles tenían tres colores Y que eran los tres colores de la bandera Yo la verdad no tenía idea Yo solamente vine a comer A probar Entonces No sé si en el lugar donde vamos a probar Podrán explicarnos un poquito acerca de la historia Cómo se prepara Qué ingredientes lleva Y todo eso Aunque Igual yo creo que Gise Ustedes saben que Gise Sabe mucho de cocina Entonces pues Tal vez ella tenga idea De cómo es que funciona Cómo se prepara Cómo lo hacen Qué sazón tiene Pero bueno Vamos a ir allá Vamos a probarlo A ver qué tal vamos a verlo Por primera vez Yo la verdad Nunca he tenido un plato de chiles En nogada Al frente mío Así que eso va a ser muy interesante Este es el famoso chile en nogada ¿O qué? El famoso chile en nogada Wow Gracias Acaba de llegar nuestro platillo Chile en nogada Miren esto Wow 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 Yo apenas estoy aprendiendo De qué se trata esto Me gusta que viene con arrocito Como para uno llenarse más En casa tal de que Ustedes saben Queda un poquito de hambre Y también trajeron pancito Con mantequilla Y algo muy curioso Señora que acaba de traernos el plato Nos comentó Que esto ¿Cómo es que se llama? No es de No es de Castilla No es de Castilla Dice que La crema de chile en nogada Está hecha con esto ¿Verdad? Sí O sea como que lo muelen Y ya Lo convierten en crema A mí me sorprende Que era plantita No sé por qué Dice ¿Tú qué sabes de cocina? Explícame un poco de eso Porque no tengo idea Bueno Lo que estuve leyendo más Es una crema normal Es una crema que uno hace De qué sé yo Con leche Con lo que Yo Hay muchísimos tipos de Crema Blanca Entonces Esta crema No sé exactamente Que le pueden echar Pero Yo digo que Mantequilla O mayonesa O Sabes La clásica para hacer Entonces Después de que tienes La base de la crema Pues le echan Por aquí La nuez Y eso tiene que darle Un toque Muchísimo O sea Una cosa increíble Y la verdad Es que muy como Ansioso a probarlo Ansioso a probarlo Oye algo me sorprende También muchísimo Son los colores De este plato Que hace poco Me explicaron Que eran los colores De la bandera Yo no sabía Y ya entiendo Como que la combinación De todo La crema es blanca ¿Cómo que se llama La cosita roja? Yo digo granadilla Granadilla Espero que se llame Granadilla Eso no sea más agradable Y no cortan Y que Comenten Aquí vamos a la cajilla De los comentarios Y el chilecito Con una hojita verde Super cool Bandera de México Con arrocito Y ahora sí vamos a empezar Esto porque Hay que darle Yo ya quiero probarlo Ah Pedimos uno Porque acabamos de desayunar Gente Íbamos a pedir dos platos Pero vimos que era grande Traía bastante comida Así que vamos a compartir Y dice yo A ver Oye Está rico Y dice Sí dije Lo que pasa Es que sabe Muy rico Porque No estoy acostumbrada A este sabor Pero Cuando muerdes La frutita Sale un poquito Y la combinación Con la salsa De la no Es como De hecho La salsa Es como Bastante neutral Y luego sale El dulcecito ese De la fruta Y le da un toque Super cool Al paladar Me gustó Yo de verdad Espero que este chile No sea picante Gente Porque Me va a dar algo aquí Oye Y está relleno Sí Está relleno el chile ¿De qué? Nos vamos a probar Cate ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ahí a la vez Vamos a tener que pedir Unos segundos A probar También por acá Yo pensé que estaba picante Yo creo que tiene arroz Adentro No tengo idea Que vaina tan rica Entonces Tienes que Vamos a tener que ir A pedir el segundo plato De la oferta Porque No sé qué es lo que tiene Adentro la verdad No tengo idea Pero Esto es la gloria En serio Espera un poquito De arroz Para ver cómo sabe La combinación del arroz Yo dije Lo que pasa gente Es que Hay ciertos ingredientes En la cocina Que tienen que tener Digamos Armonía Para que puedan ir En el mismo plato Entonces por ejemplo Una pizza de piña Con jamón Hay gente que no le gusta Pero eso sí En teoría lleva Algo de armonía Combinación de los tres sabores Es una cosa que Tienes que probarlo Para que O sea que puedas entender Pica un poquito Agarré De verdad Mordí algo que picaba Señor ¿Tiene agua? Agua De verdad Sí Mordí algo que pica Hasta mira Se me aguó en la nariz ¿Tiene agua? Una botellita de agua No es agua Pica No me asustes Estoy comiendo Y no quiero Picarme Mordí algo que pica Hasta que me miren En los ojos Me quieran llorar Yo creo que voy a pedir ¿Te pico también? Gracias amiga Gracias Creo que a medida Que te vas acercando A la cabeza Está más picante Eso es Como es un platillo De época Hay que aprovechar Que estamos en septiembre Yo creo que es hasta este mes De septiembre Que lo van a estar preparando Entonces yo pienso Que sí hay que probarlo Y de hecho Yo creo que lo voy a comer Unas tres o cuatro veces más Antes de que se acabe Esta temporada Y me parece El platillo Por excelencia Para seguir celebrando La independencia de México Miren esto O sea lo que era Chile en nogada Ya es nada Porque No lo comimos todos Demasiado rico De verdad Que tenía adentro Esa es mi duda Porque yo no sé Que tenía Pero estaba delicioso Creo que era pollo ¿No? Con algunos frutos secos ¿Qué era? Es este Carne de cerdo Hay gente Que lo hace capeado A mí me gusta mucho La capeado Es que lleva con huevo Encima Vallado el huevo Porque el huevo Le quita un poquito De sabor Mis chicos la vieron Y dicen Ay que mujer tan guapa Esa morenaza de fuego Bueno gente Acabamos de probar Ese chile en nogada Y estoy cruzando la calle Mientras grabo Acabamos de probar Ese chile en nogada De verdad Dije Full recomendado Me encantó Me fascinó La combinación de sabores Es única Es única Tienen que probarlo En serio Tienen que probarlo Y bueno Yo ahorita voy por un postre Porque creo que me lo merezco Aquí adelante Hay un acceso Voy por un heladito Luego tomo un Uber Y vamos para la casita Mientras tanto gente Por favor Comenta aquí abajo En la cajilla De los comentarios Que otro platillo mexicano Debo probar Besos Bye bye Chau! 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 Chau!